44 centros escolares de Castilla-La Mancha comenzarán el curso escolar 2013-2014 con el proyecto Mochila Digital. En Toledo serán 16 los centros que lo lleven a cabo. Un proyecto que consiste en una formación continuada ya que los ordenadores se podrán llevar a casa. Para seleccionar los centros desde la Consejería de Educación han pedido unos requisitos al centro y a los padres. Son 60 centros educativos los que han solicitado el pertenecer al proyecto. Más que el proyecto del plan, perdón. Digamos, lo que sí que han sido seleccionados 44 dependiendo de sus infraestructuras y sobre todo nos interesaba mucho que las familias, es decir, los consejos escolares hubieran dado el visto bueno a entrar dentro del proyecto y también el claustro de profesores. En total se cursarán 5 asignaturas en versión digital. Las demás se cursarán con los libros tradicionales. Son las que más peso han dado. Lengua, matemáticas, conocimiento del medio, ciencia de la naturaleza. Todos estos elementos son los que más han pesado a la hora incluso de la selección de centro. Los ordenadores serán los utilizados en el proyecto Aula 2.0 y los contenidos de las materias serían los que deberían abonar los padres. Aunque todavía está por concretar porque hay editoriales que quieren apostar por este proyecto con importe del contenido a 0 euros. Y en el caso de que se pagara el importe total por las 5 asignaturas, ascendería a 30 euros. Además, desde la consejería se estudia una línea de ayudas para que las personas con menos renta puedan acceder a ellos sin coste alguno. Y sobre la seguridad en la red, además de los filtros del ordenador portátil, la consejería ha puesto en marcha una unidad de seguridad para formar a todas las partes implicadas en este proyecto. Y hemos abierto lo que se llama la escuela de seguridad en la red. Es decir, el gobierno de Castilla-La Mancha lo que ha dicho es, con esto no es suficiente. Lo más importante es educar al alumno. Y no solamente al alumno, a toda la comunidad educativa, porque las familias seguro que están muy preocupadas sobre el uso que hacen de los ordenadores sus hijos. Mochila digital, un nuevo concepto de enseñanza que se implantará en cuarto y quinto de primaria y en primero de la ESO, pero que promete extenderse a otras edades.